Es grande, pero no es peligroso. Podrías acercarte incluso, mira, a ver si consigo que me dé la mano. ¡Oh, qué sensación! Y ahora, quiero para la gente en casa que os fijéis en los detalles. Mirad bien cada parte de este camaleón. Es una de las zonas más bonitas que he visto en mi vida. Pues esta increíble obra de arte es de un artista de nivel internacional que se llama Johannes Esteta. Un aplauso para él. Sí. ¡Bravo! No pasa nada. Yo creo que me hace la pena que veamos un poco cómo se hizo el proceso. ¿Cómo se hizo? Porque llevan mucho tiempo. Cuando no hay nada, llevan todo el día para conseguir esta maravilla. Ellas llevan también todo el día. Ellas llevan todo el día. Y parece que no, pero las posiciones que tienen que aguantar tantas horas son, a veces, acaban con el tiempo, con el cuerpo, con el cuerpo completamente dolorido. ¡Miren, me ha dado 10 veces el cohetas! Nosotros y estos no teníamos en V, ¿eh? Y decía que era un homenaje, porque yo sé las horas que tú pasas en maquillaje para convertirte en Freddy Krueger. Bueno, amigos, pues un fuerte aplauso de nuevo. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.